Farmagrow, agricultura en movimiento. Somos una empresa productora de fresa y exportadora por medio de terceros. En el año del 2012, el ingeniero Ángel Bautista Maya tuvo la iniciativa de crear Farmagrow. Lleva seis años trabajando en el campo y tres años exportando. Se ubica en el municipio de Tarandacoau, en el estado de Guanajuato, México. Nuestro producto es la fresilla, denominada así por su diminuto tamaño o también conocida como la fresa del bosque, atendiendo a su origen el fruto silvestre que surge en las mezclas de las laderas montañosas. Dicho fruto cuenta con un sabor realmente dulce, un color rojo brillante, una calidad elevada que garantiza estar libre de plagas y manchas. De acuerdo con el Manal de Oslo, utilizaremos la innovación de proceso para la mejora de métodos de producción y distribución, implementando un sistema de riego para que sea eficiente la producción utilizando un sistema de goteo para cubrir con todas las hectáreas de macrotúneles en donde se resguarda la fresa. En la innovación de mercadotecnia es importante poner en práctica nuevos métodos de comercialización, como darse a conocer mediante las redes sociales o páginas web más populares de la Internet, como Facebook, Twitter e Instagram, entre otros, además de hacer uso de las estrategias de marketing digital como el retargeting en sus páginas web de la empresa Farmagro. El uso de boca en boca y mediante la publicación de imágenes del producto terminado. Por lo que Farmagro es una agricultura en movimiento.